Estuvo dos horas enterrado bajo los escombros de un edificio de cuatro plantas que se le desplomó encima y logró sobrevivir. El protagonista de este milagro, un fontanero de 23 años, ha contado a Informe Semanal cómo vivió esos momentos tan dramáticos. El siniestro no ha sido además el único esta semana. En un plazo de cinco días, dos derrumbamientos con tres víctimas se registraban en el centro de Madrid. Este hecho ha sembrado cierta alarma entre los ciudadanos y ha hecho que se multipliquen las llamadas a los bomberos para revisar el estado de los inmuebles. También ha suscitado una fuerte polémica en torno a la seguridad de los edificios ruinosos y el control de las obras que se realizan. Estas imágenes se han repetido con frecuencia en los últimos días en todos los parques de bomberos de Madrid. El derrumbe de dos edificios en tan solo cinco días ha provocado una alarma tal vez excesiva en los madrileños. Atendimos aproximadamente unas 18 salidas de reconocimiento de estructura de edificios y dos o tres de ellas derivaron en el desalojo de los mismos y los pusimos en manos de protección de la edificación para que hagan ya el estudio más detallado. Nosotros tomamos las medidas urgentes, las medidas que hay que tomar por si aconteciese cualquier accidente grave. Ángel Luis Gómez tiene 21 años pero se puede decir que nació otra vez hace 10 días cuando los bomberos lo sacaron de debajo de los escombros. Trabajaba como fontanero en las reformas de un local comercial en la calle Gastambide de Madrid cuando le cayeron encima los cuatro pisos del edificio. Murió un mendigo sentado en la acera pero milagrosamente él sobrevivió y pudo ser localizado por los bomberos y rescatado gracias a su teléfono móvil. Entré ya por la cartera porque había que ir a comer, entré por la cartera y se me cayó todo encima. Yo salí del metro y claro te esperas irte a comer y de repente lo he estado en el suelo y yo sé que eres muy puntual y si él no llega a su hora es que algo ha pasado. Y cuando vi todo eso se te pasa de por la cabeza de todo. Pero bueno ya cuando cogí y le llamé y me cogí el móvil ya se suena de otra manera porque al menos sabes que está vivo y bueno y que está bien, bueno bien, por lo menos está vivo. ¡Ella, Luz! Dice que sí. ¡Oye! ¿Estás hablando con alguien con el móvil? ¡Sí, está abierto! ¡Venga que ya lo tenemos casi! ¡Tranquilo, eh! ¿Te encuentras bien? ¡No, no, ya lo puedo ya! Ojalá no lo puedo coger en ningún momento. Lo único que dije de aquí tengo que salir con Osea y al oír el teléfono dije con Osea tengo que hablar. Y me liberé el brazo de este que tenía que no podía y a base de golpes, de dar golpes al móvil, pues ahí ya podía hablar. Esa esfera, eso es suelo. Esa esfera, esa esfera. Pues venga, a ver si le podemos meter ahí. Oye, ¿qué es lo que hace aquí? Oye, nos apartamos un momentito a la cosa. ¡Va, arrancamos! Y entonces yo no hacía más que preguntarle, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él me decía, al lado de la puerta. Entonces pues ya más o menos por eso y luego los bomberos, los perros y todo el mundo que ha estado allí colaborando pues, pues han hecho una muy gran labor. Y a la derecha, a la derecha, a la izquierda. ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Arriba! Madrid es una ciudad compleja desde el punto de vista de la edificación. En sus calles, sobre todo en el centro, se alzan todavía edificios con cimientos de adobe o casas construidas durante la posguerra con vigas hechas con las vías del tranvía. En cualquiera de estos edificios, una manipulación inadecuada o una sobrecarga puede conducir al colapso. En las viviendas donde vivimos todos es un elemento vivo que va sufriendo una degradación, que va sufriendo un envejecimiento, que va denunciándolo visualmente con grietas, con humedades, con descuadres de huecos de paso y de ventanas, con forjados que no tienen la planeidad porque ya tienen inclinaciones. Y que todo esto se debe denunciar cuando se inicia y no esperar a que haya una psicosis como la actual para que los servicios técnicos podamos actuar. 12.000 inmuebles madrileños de más de 20 años deben pasar antes del mes de junio la inspección técnica de edificios. Es un mecanismo que ha implantado el ayuntamiento para hacer un diagnóstico sobre el estado del parque inmobiliario de la ciudad. Hasta el momento casi el 60% de los expedientes tramitados ha dado como resultado deficiencias en el mantenimiento de los inmuebles. Esta inspección técnica de edificios también va a concienciar a los ciudadanos del deber y de la conveniencia del mantenimiento. Es decir, nos compramos un coche y todos enseguida sabemos que tenemos que cambiarle el aceite, que tenemos que cambiar el filtro del aire, que tenemos que ir a pasar las revisiones y a pasar la ITV del vehículo. En cambio una persona se compra un piso y piensa que ha hecho la mejor y la mayor inversión de su vida y piensa que aquello ya no necesita de una conservación y de un mantenimiento. El lunes un nuevo derrumbamiento alarmaba a los madrileños. Era un edificio de finales del siglo XIX en pleno centro de la ciudad. Estaba sometido a rehabilitación. De él solo ha quedado la fachada. Desgraciadamente, en su caída arrastró las vidas de dos jóvenes albañiles. Este edificio estaba abandonado y vacío, no existía ni un inquilino ni nada por el estilo. Y la propiedad de alguna manera está eludiendo esa responsabilidad que tenía ante la ley, pues no permitiendo entrar al funcionario municipal en ese edificio. Lo más que podemos decir es que en el tiempo se había hundido, existía antecedente, estraba el agua libremente por donde quería y de alguna manera el edificio ha tenido una falta de vigilancia y de conservación por parte del administrador que tenía a su vez unas órdenes de obligado cumplimiento que no cumplió. Que él cree que sí que está entre los dos muros. Venga chavales, no se puede parar. ¡Vamos, no se puede parar! ¡Vamos para adelante! Estas obras hay que cometerlas. Primero, con un proyecto muy bien definido, donde se conozca muy bien la estructura, la patología del edificio, una diagnosis lo más completa posible, es decir, un buen proyecto, un buen constructor, muy especializado, esas obras de rehabilitación son más difíciles de hacer que las de nueva planta y lo que no puede hacerse es que un paisano con dinero que recluta a 14 magrebíes acomete, es decir, empezar a tirar tabiques por aquí. En España, sólo la cuarta parte de las obras que se realizan son de rehabilitación, un porcentaje de los más bajos de Europa. Como auténticos detectives, los expertos del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, analizan materiales y estructuras para comprender mejor su comportamiento y evitar que se produzcan hechos como los de esta semana. También actúan como peritos en caso de accidentes. Las ruinas les dan las pistas para descubrir por qué fallan las estructuras de los edificios. Se mira la forma en la que se ha caído toda la estructura, cómo ha quedado en pie la parte que se mantiene, se mira cómo, si hay fisuras, cómo son esas fisuras, la forma que tienen, y se estudia mucho los materiales. Se toman muestras de los materiales y se analizan todos los materiales luego en el laboratorio para estudiar si habían envejecido con el tiempo o si habían sufrido algún deterioro que pudiera explicarlo. Esta semana el juez les ha encargado el peritaje de los dos inmuebles colapsados en Madrid. Como ya han hecho en otras ocasiones, durante un largo tiempo, a veces hasta un año, probarán todo tipo de hipótesis hasta dar con la causa o causas del derrumbamiento. Las razones pueden ser muy variadas y casi nunca van solas. Ángel Luis no sabe por qué se hundió el edificio en el que trabajaba. Solo tiene claro que consiguió mantener la sangre fría y que afortunadamente ha podido contarlo. El primer momento fue cuando tuve que decidir o poner mi histérico o tranquilizarme. Y dije, tranquilízate que vas a salir mejor. Y me tranquilizé. Pero eso fue nada más sentir todo encima. O sea que fue prontísimo. Eso fue el único momento que pasé. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid, Ángel se recupera con buen ánimo de la operación que le hicieron para liberar uno de sus riñones de un coágulo de sangre. Mientras, recibe las muestras de cariño de sus amigos y familiares. Todavía no le han dicho cuándo abandonará el hospital. Pero sí tiene claro que sus días de fontanero terminaron y que ahora quiere ser bombero. Sí, pero ahora ya es muy pequeño. Es una idea de que tengo muy pequeñito. Y ahora parece que sea la gota que conozco. ¡Arriba! ¡Tanquilo! ¡Otra vez! ¡Una, dos, arriba! Lo que quería es agradecer a toda la gente que me ha prestado ayuda. Y muchas gracias por todo. Hablamos ahora de vivir en el espacio. Solo unos pocos elegidos lo han conseguido y quien más tiempo ha estado allí es un cosmonauta ruso. Un equipo de Informe Semanal ha hablado con él y ha recogido su testimonio. El recuerdo de su estancia de dos años en la Mir, la estación espacial rusa que llegó al cosmos hace 15 años. Pero este hogar en el espacio tiene ya sus días contados. Rusia no puede seguir financiando los gastos de ese ingenio espacial y ha renunciado a su mantenimiento. Los cosmonautas abandonaron la estación que ahora desciende sola y vacía hacia la Tierra y acabará hundida en algún lugar del Pacífico. Ha pasado nueve días desde que se derrumbó un edificio en la calle Gaztambide en Madrid. Ángel Gómez estaba trabajando en la planta baja cuando se vio sepultado por los escombros. Un teléfono móvil le sirvió para comunicarse con el exterior. Desde el hospital ha contado a Informe Semanal cómo vivió las más de cuatro horas que transcurrieron hasta su rescate. Mejora lentamente de las heridas y se va recuperando del susto. El 7 de marzo Ángel volvió a nacer. Salió vivo del derrumbe de la casa de la calle Gaztambide de Madrid. El momento fue cuando tuve que decidir o ponerme histérico o tranquilizarme. Y dije tranquilízate que vas a salir mejor y me tranquilizé. Pero eso fue nada más sentir todo encima. O sea que fue prontísimo. Eso fue el único mal momento que pasé. Ese ahí cuando me agobiaban ya muchas voces juntas. En un momento todo este edificio se le cayó encima. Entré a por la cartera porque había quedado mi novia para ir a comer. Entré a por la cartera y se me cayó todo encima. Durante cinco horas sepultado por los escombros recibió la ayuda y los ánimos de los equipos de rescate. Yo lo que quería es agradecer a toda la gente que me ha prestado ayuda. Y pues muchas gracias. Sigue en el hospital 12 de octubre mejorando de la lesión de riñón que parece. Pero cuando salga tiene la idea de cambiar el oficio de fontanero por la de bombero. Es una idea desde que tengo muy pequeñito. Y ahora pues parece ser que sea la gota que coma el vaso. La pesadilla ha pasado y ahora recibe todo el apoyo de su familia y de Silvia, su novia. Empieza el ensayo. Llega a mil kilos. Espacio. Sube a tres mil. Ya se va deformando. En este laboratorio investigan hasta dónde llega la resistencia de los materiales de la construcción de viviendas. Por eso el juez les ha encargado que expliquen por qué se desplomó el primero de los edificios que cayó en Madrid hace nueve días. Una cuestión de ese tipo la podemos dictaminar en uno o dos meses. Pero hay que pensar que esto tiene que ir también con la propia secuencia de las actuaciones judiciales. Lo primero ha sido ir al solar de la calle Alberto Aguilera a coger muestras. El agua es uno de los peores enemigos de los materiales de construcción, como este ladrillo macizo. Por eso en el caso de los dos edificios que se han desplomado en Madrid, mucha gente recuerda lo mucho que ha llovido este invierno. Las humedades, los efectos de cimentación debidos quizás también por la presencia de agua, pues pueden haber influido, evidentemente, pero no son ni mucho menos los únicos ni exclusivos. Uno de los ensayos que se está haciendo aquí es medir la resistencia de este muro de carga prefabricado. Por medio de los equipos hidráulicos que están ahí arriba, pues aplicamos una carga que será similar o superior al peso del resto del edificio a través del muro. Antes de utilizar un material nuevo en una obra, hay que ensayar en este laboratorio del Centro de Investigaciones Científicas. Desde hoy ha quedado reforzada la vigilancia en todos los puestos fronterizos con Francia para evitar la propagación de la fiebre aftosa en nuestro país. En Madrid hay un laboratorio donde lo saben casi todo de los materiales que se emplean en la construcción. Cuando un edificio como ese se cae, sus técnicos estudian las causas. Por eso ahora investigan lo que ocurrió en esa casa que se desplomó hace nueve días. En este laboratorio estudian la calidad de los materiales que se emplean en la construcción de edificios. Esta viga es de resina y fibra de vidrio. Lleva camino de sustituir al acero y al hormigón armado. Pero antes hay que saber cómo responde al paso del tiempo. Tres días así y es como si pasaran 20 años. Estamos estudiando su comportamiento en fatiga. Quiere decir que la sometemos a un envejecimiento acelerado por medio de ciclos de carga y descarga. Ahora quieren comprobar qué peso puede soportar esta viga de hormigón. El agua es uno de los peores enemigos de los edificios. Por eso conviene saber cuánto aguantan, por ejemplo, los ladrillos macizos. El agua afecta fundamentalmente a los materiales. Hace que estos materiales pierdan muchas veces su capacidad resistente. Y además es un ataque químico-físico. Menos 9,7. Cuando hay un siniestro en un edificio suelen llamar del juzgado para que estudie las causas. Eso es lo que han hecho con el primero de los dos edificios que se desplomaron en Madrid estos días. El informe estará listo en unos dos meses. Desde hoy hay más controles en todo. Gracias.